Pues acá andamos con otro video Hoy acá andamos en Cave Creek, Arizona Vamos a hacer el Black Mountain Trail Está corto Pero está chido Son 2.2 millas Este es la primera vez que vengo a este trail Entonces pues vamos a ver que tal está Bueno raza, pues vamos a empezar esto Vámonos Bueno pues hasta allá está donde Vamos a ir, vamos a subir hasta aquellas montañas A aquel lado Es este parque También puedes traer tu Este trail, también puedes traer tus perros Siempre y cuando Vengan el leash En la correa Bueno raza, cuando llegan a este trail Tienen que parquearse hasta allá abajo Y tomar esta Esta carretera hasta acá arriba Para empezar el El trail No más chequen la vista De la ciudad de Cave Creek, Arizona Una chulada Ya por este lado Es donde vamos a empezar Es donde empieza el trail Como les había dicho La distancia 2.2 millas Pues Vamos a empezar A ver que tal está este Este trail Bueno pues raza Pues Vamos a empezar esto Ya está saliendo Ya está saliendo el sol Está calentando Que cuando llegué Estaba frío Cheque que chulada Se ve la ciudad ¿Verdad? 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 Bueno raza pues ahí vamos Ahí vamos Esta Esta pesada la subida Porque es pura subida Pura subida Arrasa pues Ahí la llevamos Ahí la llevamos Está pesada pero Está chingona Lo que tiene este trail Son estas rocas Casi todo el trail Está lleno de esta roca Que la verdad no sé Si sea roca volcánica O que sea Pero chequenla Todo el trail está Roca puntiaguda Una resbalada Una caída Y uno de estos picos Ahí queda uno Por eso Cuando salgan a caminar A los trails Siempre hay que andar Con mucho cuidado Fijar donde pisa uno Para no Que no pase algún accidente ¿Verdad? Co Palestinian ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Este trail si está pesado. Porque es pura subida para arriba. Y tiene mucha piedra de la... Esta de la que parece piedra... Volcánica. Pero allá cuando llegas acá arriba... La vista que tiene para toda la ciudad... Una chulada. Chequen nada más. Bueno Rosa pues... Es hora de aventarnos un snack. Siempre cuando salgan a caminar... Siempre les recomiendo que... Echen en su mochila un snack o algo. Una barra de granola. Un plátano, una naranja o algo. Para cuando lleguen arriba... De la montaña o donde anden... Se meten un snack. Para que recuperen energías. Veo que me va a aventar una granola. Una barra de granola. Checar la vista de aquí. No, Rosa. Pues ya dimos la vuelta. Estuvo... Estuvo pesado pero estuvo bueno. Estuvo buena la caminata. Bueno pues... Recuerden que andamos en Cave Creek. Arizona. Este trail se llama... El Black Mountain Trail. 2.8 millas, raza. Ahí para si se animan. Échese una vuelta. Está bueno. Tráganse sus buenas botas de... De montaña. Un snack y que no les falte agua. Porque este trail no tiene baños. Ni tiene fuente del agua. Así para que... Se vengan preparados. Bueno raza pues... Ahí andamos. No se los olviden de suscribirse al canal. Compartan. Para que siga esto. Gracias. Gracias.